Hola, bienvenido a Mundo Dinamo, soy Mateo Gonzalo de Autofagasta, y bienvenido a... Bienvenido a Bravo, vamos por ese salto amigo, vamos por ese salto. Hola amigo, ¿qué tal su experiencia con el salto en Benji? La raja, lo repetiría o no. Y con vértigo y me tiré igual. Y con vértigo. Así que lo recomiendo. Recomendable la experiencia. Muchas gracias amigo, que tenga una muy linda vida.